¿Qué es la colección de primavera-verano? Nuestra colección de primavera-verano está inspirada en el trabajo del arquitecto anglo-iraquí Zaha Hadid. Su estilo es deconstructivista y maneja un lenguaje muy orgánico, un lenguaje muy escultórico. Primero tenemos que definir las siluetas, tenemos que definir los colores, tenemos que definir todo el concepto en general para después empezar a trabajar. Todo esto lo tenemos que llevar poco a poco a través de las sedas, de las gazas. Estamos manejando telas en medio, bordados y las estamos construyendo para llegar hasta la prenda final, el vestido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!